Hoy es un día de verdad triste para el cine y triste para mí. Uno de los más grandes actores del siglo XX, catapultado aproximadamente en los 90, se retira del cine. Hoy es un día triste para el cine, para la pantalla grande y para la pantalla chica. Bruce Willis tiene una enfermedad degenerativa, su nombre es Apacia. Esta enfermedad lo que causa es que no te puedas comunicar prácticamente con las personas o con tu entorno. Puedes perder el lenguaje o la habilidad de escribir, incluso el entendimiento de las letras o de las palabras. Esta enfermedad puede surgir por tumores cerebrales, por enfermedades degenerativas o por algún accidente, según los médicos. El actor protagonista del quinto elemento de Armageddon, sexto sentido, duro de matar, ya no estará más en la pantalla grande. Sin duda alguna da tristeza, porque actores de su calada ya no existen, ya no están. Y a mi punto particular y lo que he visto en las redes sociales por parte de sus amigos y conocidos, Bruce está grave. Para que él se haya retirado de la pantalla grande y la pantalla chica, prácticamente la enfermedad ya está bastante avanzada. Sus amigos le dan fuerza y lo despiden con el honor que él merece. Nominado a muchas categorías en los Oscars y también adquirió varios Oscars por las películas que protagonizó. El quinto elemento fue una de ellas, sexto sentido al mejor actor, duro de matar al mejor actor en acción y innumerables películas que no puedo recordar en estos momentos. Bruce es grande, nunca ocupó de escándalos para sobresalir en el cine. En la actualidad ya se estaba convirtiendo en director inclusive y planeaba hacer algunas películas, pero esto ya no va a poder ser. El cine hoy está de luto y poco a poco se está desafanando o se están yendo las personas que realmente le daban sentido a las películas. Aparecen y van, pero son actores juveniles simplemente que no tienen la prestancia ni la capacidad de los actores viejos que son los más taquilleros. O nos olvidamos de Keanu Reeves con su nueva película The Matrix que duró mucho tiempo sin actuar y mucho tiempo sin aparecer y su regreso una bocanada de aire para el cine y para las películas. Los actores nuevos no le llegan ni a los pantalones a Bruce Willis. Su enfermedad nos va a limitar a ver un gran actor en sus fases finales. Como histrionista prácticamente es único. Mi actor favorito se retira. Y eso, de verdad, en tristeza cualquiera. Les pondré algunas imágenes. De las películas que él protagonizó. Para quienes no conozcan, en este caso, los millennials, se pongan a ver alguna película de él para que vean la gran calada que tenía.